Me encuentro con Don Nicolás López, el popular Don Nico de la Escuela Francisco Morazán. Siempre se mantiene acá Don Nico, hoy con la venta de mango con chile, sal, especias y también manzanitas. He notado yo que usted mantiene lo que es el nivel de los tres ingredientes, el vinagre, el chile y no mucha sal. ¿Cómo hace en ese aspecto? El problema es que como atrás del micrófono habíamos hablado que echarle muchos ingredientes de cualquier cosa. A veces el que lo compra ya cuando vaya no se lo come porque lleva mucho el cerro. ¿Mucho sal? Mucha sal. Mucho chile a veces. De cualquier cosa. Entonces yo lo que le digo al que yo le vengo, quiere más que venga. Pero yo no lo medio le he hecho a cualquier cosa porque hay gente que más bien casi no quiere. Sí, he notado yo en otras ventas de mango, otros vendedores que se pasan de sal. Ajá. Se pasan de sal y esto sirve a veces como un laxante más bien para el que compra. Exactamente. Y otra cosa que muchas sal de gallina, la sal de gato. Claro que uno lo tiene que tener porque es parte de que hay gente que no puede comer la cosa. Pero yo no le he hecho muchas porque como dijo usted no le he hecho a la sal. Hemos notado ese sazón o ese sabor, que van a lapar los tres ingredientes parejos. Entonces eso no hace daño. Sí, ya no hace daño. Lo único que yo respeto a todo mundo y yo les pregunto. El que quiere chile, le he hecho chile. Y el que no quiere chile, pues solo le he hecho vinagre y dale. Y a alguna gente uno quiere que le he hecho un poco y dale y hasta ahí nomás. ¿Vale la bolsita de mango? Vale, 20 le pira. 20 le pira. Como yo aquí trabajo con los niños, yo les doy a 10. Y de repente yo miro que algunos niños no tienen dinero, yo comparto con ellos. Sí, ¿vende solo acá en la Escuela Morazán o este en otro punto? No, no, solo el afuera no vende. Solo el tiempo que hay, claro. Claro, hoy como es un evento bueno, yo me vine a trabajar acá. Porque este puesto es completamente mío. Sí, don Nicolás López, entonces con esta venta de mangos y manzanitas también. Manzana que le llama peritas. Otros le llaman manzana marañón, algo así, ¿verdad? Este, bueno, con don Nicolás López que mantiene pues lo que es este sazón en cuanto a la preparación de ensalada de mango y de manzanitas pues en óptimas condiciones para que usted lo pueda consumir. Sí, higiénicamente. Sí. Ahí tengo mis partes de agua, todos los mangos que yo voy a pelar, los labos que usted ya lo pide. Sí. Sí. Sí.